Se formulan igual que los atos, pero suponiendo que se desplaza dos lugares a la derecha. Dos lugares a la derecha, por ejemplo, pernitrato. En nitrato está el 5, se supone que está el 2 y se pone el 7. Entonces, si tienes 7, hace falta ponerle 4 de oxígeno y sobra 1. Perclorato, perclorato es súper divertido. Porque en una excepción pasa de 7 al 5, y luego le suma 2 y otra va al 7. Perclorato. Luego dice, excepción a los elementos del sexto grupo. Pasan al 7. Del 6 al 7. Pone aquí, permanganato. Permanganato, el manganeso, está en el 7. Pasan al 6, porque es una excepción. Pero como es perato, pasan al 7 y no al 8, porque dice que se le suman 2, no. Pasan al 7. Manganeso. 7. Pongo 2 y sobra 1. El manganeso está en el 7. Como una excepción, pasa al 6. Pero en perato se le suma 1. Los del 6 pasan al 7. ¿Pero el 6 no pasa al 7? Sí, por eso. No pasan al 8. No, el 7, sí, pero es una excepción. Como una excepción, pasa al 6. Los del 6 pasan al 6. Sí, pero hay una excepción anterior, que es que los del 7 a 7b pasan al 6b. Entonces está en el 6b y como se le suma 1. ¿Qué? ¿Ya empezamos? ¿El permanganato no ha desagrado? No, el permanganato es eso. Ya está.